Y aunque el mundo se acabe, vivirá por siempre esta tradición muertera, y es la chingona de Oaxaca. Un saludo para la comparsa sancelera, el Power Jojeño. Y para la gente muertera de Oaxaca, ¡báile bonito ya! Y el saludo especial para mi gente carnavalera, ¡Zapateles, zapateles! Música Y gócele, 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 chiquititas. Música Y ahí estamos para toda mi masa, SIEM Studio. Música Música Y para que le goce, monito, en un ladito para otro viejo, la chingona de Oaxaca. Música 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 Música